Hola, mi nombre es María Camila Cuerpo Beltrán y este es el Consejo de Niñas y Niños. ¡Vamos! Mi nombre es Angie Niño. Mi nombre es Daniel Esteban Galindez. Mi nombre es Sebastián Beltrán. Para mí el derecho de la felicidad es que ninguna persona no debe nunca prohibirnos que seamos felices. Hay muchos sitios donde uno puede jugar, hasta puede estar con la familia y sentir como los derechos que tenemos todos los niños. Una Bogotá con seguridad, con menos violencia, con más derechos para todos. La familia. Familia. Cultura. Sociabilidad. Respeto. Amor y paz. Ciudad Bolívar y el arte. Y el arte. Los niños y las niñas somos prosperidad, día y confianza para poder jugar. Y a nuestra ciudad una vida bella y a nuestros hermanos confiar. Porque nos ayudaba que los niños, niñas y adolescentes hablemos con los diferentes alcaldes. Nosotros hablamos con el alcalde y le dije que por qué no hayan tantos parques en buen estado y el alcalde empezó a hacer más parques. Nosotros en el consejo hablábamos, dijimos que queríamos contenedores de basura para que no dejen las basuras en la calle. Y lo hicieron. Pues yo creo que los niños, niñas y adolescentes de Bogotá somos muy capaces de crear una ciudad donde haya unidad y pues todos puedan vivir felices. Que los adultos también entiendan que nosotros también podemos opinar y que también tenemos derecho a la expresión. Las niñas y los niños vivimos los derechos humanos. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh!